Buenas tardes, bienvenidos a casa. ¿Cómo están? Gracias, Beto. Muy bien, gracias. Yo soy Gaby, soy Gaby González, soy parte de los servidores de esta iglesia y estoy muy contenta de estar aquí. Siempre que tengo el honor de compartir un mensaje, les voy a ser muy honesta, les sufro un poco. Primero me emociono, luego sufro un poco, luego me caen algunos 20 y luego lo disfruto mucho. Y disfruto mucho compartir lo que Dios ha estado hablando a mi corazón contigo. Y yo estoy segura que Dios también quiere trabajar esto en ti, como lo ha trabajado en mí y en muchas otras personas a mi alrededor. Hace algunas semanas me tocó estar en un grupo con la pastora Sara y ella también habló sobre esto. Y es la gratitud. Ese es el tema de hoy. Pero antes de empezar, quisiera que nos tomemos un momento para orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, tú nos llenas de bendiciones y nos has encontrado en donde estábamos para traernos a ti, para traernos a una casa, a un lugar seguro, donde podemos hacer comunidad y conocerte, conocer de tu amor, de tu perdón y crecer en ti. Quiero pedirte, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir esta palabra y nuestros ojos para poder verte aun cuando dudamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues por favor y gracias son algunas de las palabras de lo primero que le enseñamos a un niño. O sea, bueno, por aquí algunos de ustedes tienen hijos y los que no, hermanos o sobrinos o lo que sea. Y todos hemos estado ahí cuando le dan un dulce a un niño y entonces el niño no sabe ni hablar, no sabe decir muchas cosas, pero cuando le dan el dulce, el juguete, lo que sea, a los papás, di gracias. Y el niño hace algo así como, gracias. Algo similar. Es de las primeras palabras que le empezamos a enseñar a los niños. Incluso cuando tal vez estás aprendiendo un nuevo idioma. Buenos días, buenas tardes, hola, yo me llamo, por favor, y gracias. Y esto nos habla un poquito, si buscamos profundamente, nos puede hablar de que en la sociedad valoramos la gratitud. Pero el hecho de que le enseñemos a los niños a decir gracias no significa que les enseñemos a tener un corazón agradecido. Y es súper importante la gratitud. ¿Y qué es? Si te ha tocado escucharme, compartir un mensaje antes, sabes que soy un poquito ñoña y me gusta buscar las definiciones de las palabras. Entonces te voy a leer la definición de diccionario de gratitud. Es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. La verdad es que hay una razón por la que me gustan las definiciones. O sea, tenemos aquí mucha luz acerca de la gratitud. Primero, es un sentimiento que impulsa, obliga a una persona a reconocer un beneficio o un favor que otro ha hecho y entonces corresponde. Hay una correspondencia y eso se me hizo súper interesante que esté en una definición de diccionario. La gratitud tiene ese factor de correspondencia, requiere una acción. Y quiero leerte un versículo para empezar que es el Salmo 92, bueno son dos, del 1 al 2. y dice, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo, es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias. ¿Para quién es bueno dar gracias? Para nosotros. La gratitud es buena para nosotros. Hemos recibido un bien y por eso estamos agradecidos y correspondemos. Entonces hoy quiero hablarte acerca del poder de la gratitud y lo que esta actitud trae a tu corazón y a tu vida. Nos hace bien, fortalece nuestra fe, nos mantiene enfocados en la verdad. Ese es el poder de la gratitud. Y quiero leerte una historia que probablemente has escuchado antes. Está en Lucas 17, versículos del 11 al 19. El título es, Diez hombres son sanados de lepra. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando. No voy a gritar porque hace rato tenía un micrófono y sí podía gritar, entonces no les voy a gritar, no los quiero aturdir. Pero decía, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Y Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Es una historia impactante, ¿no? Diez leprosos. Eran diez personas que habían sido exiliadas. No tenían nada. No tenían familia, no tenían casa, no tenían trabajo, no tenían posibilidades de nada. La lepra era una enfermedad tan contagiosa y sin cura, que los sacaban de las ciudades para evitar que se propagara la enfermedad. La única esperanza de estos hombres era vivir mendigando a las afueras de las ciudades. Por eso la palabra nos dice que Jesús estaba en la frontera entre Galilea y Samaria. Y además, para hacer ese hincapié en que el único leproso que regresó a él era samaritano, que los judíos y los samaritanos tenían una historia de una rivalidad ahí. Entonces, estos diez leprosos habían escuchado hablar acerca de un tal Jesús. Que podían perder. Y entonces, a lo lejos, porque sabían que ni siquiera podían acercarse tanto a Jesús. Cuando lo ven pasar, a lo lejos le gritan, ¡Jesús! ¡Desesperados! Es nuestro último recurso. ¡Jesús! Ten compasión de nosotros. Y entonces, Jesús no les dice ¡Claro que sí! Simplemente les dice ¡Vayan! Y preséntense ante los sacerdotes. Esta era una acción que se llevaba a cabo cuando alguien había sido exiliado por alguna razón. Puede ser una enfermedad, otras razones. Y cuando se solucionaba su caso, antes de reintegrarse a la sociedad, iba con un sacerdote y el sacerdote ya le daba el check. Ok, puedes volver a tu casa. Entonces, Jesús los manda a hacer algo como si ya hubieran sido sanados. Tal vez no a los diez les damos el punto de la gratitud, pero sí podemos darles un punto por su fe. Se fueron caminando y le pudieron haber dicho a Jesús, ¡Oye Jesús! Pero antes de ir, ¿me firmas un papelito de que, no sé, una garantía, un chequecito? Pero, no sé, yo vi que a un ciego le pusiste barro en los ojos, a la otra mujer que tocó tu manto la sanaste. ¿A nosotros qué garantía nos das? ¿No? No sabemos si lo pensaron, pero la Biblia no nos da registro de eso. Total, estos diez hombres deciden obedecer. Obedecen las instrucciones de Jesús y emprenden su camino hacia los sacerdotes. Y quiero que te imagines la escena. Quiero que te imagines que tú estás ahí. Que tú eres uno de esos diez. Y de verdad, yo desde que empecé, así como a imaginármelo, se me acelera el corazón. Vas caminando con un montón de dudas. Oigan, pues, ¿y ustedes creen que nos sane? ¿Creen que el sacerdote nos imponga manos y nos sane? ¿Qué creen que hagan? Cuando entremos y busquemos al sacerdote, nos van a sacar. Haciéndose dudas, cuestionándose. Oigan, ¿y ese tal Jesús pues de dónde salió? Mientras caminaban, pues había que ser el camino ameno. Y entonces, de pronto, uno se da cuenta. Ya no tengo dolor. Oigan, ¿ustedes tampoco tienen dolor? Estas llagas en tus brazos ya no están. Tus brazos. Y yo me los imagino entre los diez, así, viéndose que ya no tenían llagas. A ver, brinca, ¿ya no te duele? Y imagínate esa emoción, no sabemos cuántos años tenían estos hombres viviendo con una enfermedad horrenda, viviendo exiliados sin una esperanza. Y entonces, yo me imagino a este, un leproso, emocionado, así como, es que lo hizo, Jesús, Jesús lo hizo. Tenemos que regresar, tenemos que regresar. Y los otros nueve, pero, ¿para qué? Él nos dijo que vayamos con los sacerdotes. Y entonces, este leproso dijo, bueno, pues yo iré después. Y se va, corre al encuentro de Jesús y se tira a sus pies. Alaben al Señor. Alaben al Señor. Esa es la respuesta del leproso. Y Jesús le dice, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Si nos metemos a investigar un poquito más el original, la palabra original del griego en este versículo que se usa al final de esto, es tu fe te ha salvado. Y si leemos entre líneas, su fe lo sanó, pero su gratitud lo salvó. Uno de los diez leprosos regresó a darle la gloria a Dios. Y quiero contarte cinco cosas que hace la gratitud en tu vida. La primera de ellas es que glorifica a Dios. Este hombre llegó y no lo podía contener. No lo podía contener. Llegó, se presentó delante de Jesús y así como había gritado desesperanzado Jesús ten misericordia de mí, ahora regresa un hombre nuevo lleno de esperanza pero con esa misma fuerza que le nacía desde adentro gritando Alaben al Señor. Dios es bueno, Dios es poderoso. Y dio gracias a Jesús. Segunda de Corintios 4.15 se dice a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Nuestra gratitud glorifica a Dios. Porque es importante que dejemos de alabar a los regalos sino al dador de ellos. Que nuestros ojos y nuestro enfoque no estén en lo que estamos recibiendo sino en quién lo está dando. La segunda cosa que hace la gratitud en tu vida es que te acerca a Dios. Este leproso que regresó conoció algo de Jesús que los otros nueve no conocieron. Su gratitud le ayudó a tener una interacción y una relación más profunda con Jesús. Tu gratitud te acerca a Dios. El Salmo 100 dice entremos a su presencia con acción de gracias. Entremos por sus puertas con acción de gracias. La gratitud nos acerca a Dios. Entonces nuestra gratitud glorifica a Dios. Nos acerca a Él. Y el tercer punto trae paz trae paz a tu corazón. Filipenses 4 versículos 6 y 7 dice no se preocupen por nada. Fácil y sencillo. Ahí está la solución. No se preocupen. Estás preocupado no te preocupes. Así como cuando estás triste no estés triste. No se preocupen por nada. Pero la palabra de Dios no nos deja así. Nos dice cómo es que no nos vamos a preocupar. En cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea tampoco está tan fácil. No se preocupen por nada. Oren por todo y den gracias por todo lo que Él ha hecho. La gratitud es una herramienta para ayudarnos a sobrellevar los momentos difíciles. Porque nos ayuda a poner nuestra vista nuestra mente y nuestro corazón en otro lugar. La gratitud nos aleja también de la queja. Porque nos ayuda a ver quién es Dios, a reconocerlo. Y es que eso es una gran parte de esta acción de gracias. Te decía, la gratitud no es decir gracias. Es reconocer un favor, un bien, un beneficio que ha sido entregado a tu vida. Y cuando nosotros tenemos gratitud hacia Dios, estamos reconociendo quién Él es. Que Él es bueno, que Él es poderoso, que Él es justo, que Él está vivo aun si no lo podemos ver todo el tiempo. Que Él sigue actuando aun cuando no sabemos cómo. Ahí está la gratitud. Cuando nos sentimos abrumados, desanimados, podemos recurrir a la Biblia para recordar quién es Dios. y si tú te sientes abrumado, aguitado, algo por ahí, por ese estilo, yo te recomendaría que leas algo de los Salmos. Porque realmente en este libro de los Salmos, que son una serie de poemas y demás, los escritores son muy honestos, son muy sinceros. Probablemente con más de uno de ellos te vas a sentir identificado. empiezan, mis enemigos me odian, todo el mundo está en mi contra, estoy tan triste que no puedo ni comer, estoy afligido, estoy harto, pero aunque tiemble el mundo entero, aunque las montañas se caigan y los océanos se desborden, tu fidelidad y tu bondad permanecen para siempre, Señor. Es válido sentir, sentirte abrumado, sentirte triste, es válido, pero la gratitud nos ayuda a decir, ok, esto que estoy pasando es verdad, pero no es todo lo que existe, Dios tiene más, Dios tiene algo mejor. Al tener una actitud de gratitud, nos abrimos al poder y las promesas de Dios. Y es que la gratitud es muy poderosa porque nos ayuda a cambiar cómo percibimos el pasado, cómo vivimos el presente y cómo esperamos vivir el futuro. eso hace la gratitud por nosotros, trae paz a nuestro corazón. La gratitud también trae alegría y es muy normal pensar que pues es fácil para la gente feliz ser agradecida. Cuando las cosas van bien es muy fácil ser agradecido, cuando tus planes están en orden, cuando estás así palomeando todas tus tareas, todas tus metas, es muy fácil ser agradecido. Pero en realidad la fórmula es al revés. Es muy fácil ser feliz cuando eres agradecido. No son las personas felices las que son agradecidas, sino las personas agradecidas las que son felices, las que tienen alegría. Y esto no me lo estoy sacando de la manga, me encantaría decirte que yo me lo inventé, pero no es así. Primera de Tesalonicense 5 del 6 al 18. Otra instrucción bien fácil, estén siempre alegres. Facilísimo, no se preocupen, estén siempre felices, súper fácil. Pero otra vez la palabra de Dios no nos deja ahí. Nos explica cómo lograr eso. Nunca dejen de orar. Hay un patrón, hay un patrón ahí, no sé si lo estás viendo. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No sé si tú has estado en un momento de tu vida en el que has volteado a ver a Dios y has dicho, Dios es que no sé qué es lo que quieres de mí. Si tú has estado ahí, yo te tengo una respuesta. Dios quiere que no te preocupes por nada, que estés siempre alegre, que no dejes de orar y que seas agradecido en toda circunstancia. porque esa es la voluntad de Dios para los que pertenecen a Cristo Jesús. Sé que por ahí debe haber más cosas, pero ya es un don de empezar, ¿no? Ya es un inicio. Así que, la gratitud glorifica a Dios, nos acerca a Él, trae paz, trae alegría y también nos ayuda a construir comunidades más saludables. La gratitud produce gratitud. Y tal vez es un ejemplo muy sencillo, pero probablemente te ha pasado que es cumpleaños de alguien y le mandas un mensaje así de tu corazón. De esos de que cuando le llegue le va a tener que picar leer más porque te extendiste, así le echaste ganas. Entonces, se lo mandas y tú de que stickers de corazones y todo eso. Muy lindo y padrísimo. Y entonces esa persona te regresa un mensaje de que leer más, leer más, leer más. O sea, de que no, gracias a ti. O sea, a mí me ha pasado que he felicitado a amigas y luego me responden y yo quiero llorar. Y yo, o sea, pero es tu cumpleaños, yo te quería hacer sentir especial a ti. Pero la gratitud produce gratitud. El reconocer a la gente a tu alrededor produce que ellos también te reconozcan a ti. Y es que repito, la gratitud no es decir gracias, gracias, gracias. Siempre hay que ver más allá, no es gracias porque me trajiste un vaso con agua, es gracias porque te tomaste el tiempo de pensar en mí y de que tengo sed de que llevo aquí una hora hablando y te tomaste dos minutos más de tu tiempo y pensaste en mí. La gratitud produce gratitud y generosidad. Y algo que me gusta mucho y que veíamos un poco al principio es que la gratitud es una acción. La gratitud se tiene que expresar de una u otra manera. ¿Por qué la gratitud no expresada? O sea, tú puedes decir que estás muy agradecido con una persona y nunca demostrárselo. Y si es así, lo que la otra persona va a ver es sin gratitud. La gratitud no expresada no sirve para nada. Pero cuando nosotros entonces cumplimos ese tercer paso de la gratitud que es la acción, la correspondencia, construimos relaciones más sólidas y más saludables. saludables. La gratitud suaviza nuestro corazón y mantiene nuestros ojos en Dios. El Salmo 100 dice, me lo inventé hace rato, no, no lo inventé, pero estaba más abajo en mis notas, pero dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Y yo sé que esto suena padrísimo, pero también sé que hay muchos retos en la vida que no nos dan tantas ganas de ser muy agradecidos todo el tiempo. O que tienen nuestra mente ocupada en otras cosas, como decía Sara, podría ser en el pasado, en el exceso de pasado, en el exceso de presente, en el exceso de futuro, hay muchas posibilidades. Una de esas barreras puede ser la insatisfacción. En otras palabras, es que no tenemos llenadera. Y no voy a decir que no es cierto. Siempre queremos algo más. Un carro más nuevo, una casa más grande, unos hijos más obedientes. Digo, supongo, no sé, no tengo hijos, pero me imagino. ¿No? Una pareja más alta, un, no sé, un mejor trabajo, más sueldo, más amigos, más eventos. Y no me malentiendas. No te estoy diciendo que tengas una mentalidad mediocre. Dios en su palabra dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero es importante que podamos apreciar el momento en el que estamos. Que con agradecimiento podamos ver el presente que donde estamos hoy no es donde estábamos ayer. La insatisfacción es una barrera para la gratitud. Pero entonces el contentamiento es una respuesta de la gratitud. Otra barrera con la cual nos podemos encontrar que de pronto ahí se mete en nuestro camino es el sufrimiento. Y tú me vas a decir, Gaby, ¿tú qué sabes de sufrimiento? ¿Tú qué sabes lo que he pasado en mi vida? Las pérdidas que he tenido, los dolores que he experimentado, las traiciones que me ha tocado pasar y probablemente tienes razón, no lo sé. Pero Jesús sí lo sabe. Hombre de dolores dice la palabra. Varón de dolores. Y Jesús en la última cena cuando estaba sentado a la mesa con la persona que lo iba a entregar dio gracias. Me encanta eso de Dios. Él no nos deja a la deriva. Tal vez la gente a tu alrededor no entiende lo que estás pasando, pero Él sí. Él sí. Él cargó con el dolor, la tristeza, el pecado de toda la humanidad. Yo creo que Él puede entender lo que estás pasando. Y Él no te ha dejado solo, ni va a dejarte solo. Pero nos dejó también un ejemplo. Un gran ejemplo. Y como les decía, la palabra de Dios habla, y yo nunca le había prestado atención realmente, pero seguramente tal vez si tienes algo de contexto de versículos bíblicos te van a empezar así a tronar algunas chispitas. La palabra habla mucho acerca de la acción de gracias. Y se me hace súper interesante, nunca me había dado cuenta hasta ahora. Acción de gracias, esa acción. Pero también hay otra palabra que utiliza la Biblia para hablar sobre la gratitud y es sacrificio. El Salmo 50, 14, 15 dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Este es Dios hablando. Que tu gratitud sea tu sacrificio. No siempre vas a tener ganas de tener gratitud en tu corazón. pero si lo haces un sacrificio, te haces el hábito, si abres tu corazón a la gratitud. Cuando lleguen los tiempos difíciles, tendrás, uno, otra perspectiva y dos, Él te rescatará y tú le darás la gloria. Tú le darás la gloria, estarás más cerca de Él, tendrás paz y tendrás alegría en tu corazón. Salmo 116 te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos en presencia de todo su pueblo. Me encanta ese concepto. O sea, no está tan bonito, pero me encanta lo que significa. Que Dios nos entiende. Dios entiende que no siempre vamos a tener esa actitud de gratitud cuando nos despertemos en la mañana. Pero hay muchos estudios acerca de los efectos que tiene la gratitud químicamente en nuestro cerebro. No me voy a meter en eso, pero me parece fascinante que Dios nos haya así conectado, enchufado nuestro cerebro para que acciones como la gratitud despierten más gratitud, despierten generosidad, despierten alegría. Es que esto, o sea, la palabra de Dios nos está descifrando química cerebral. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Literalmente, la gratitud trae alegría a tu vida. La palabra de Dios es verdad. Es verdad y Él la quiere hacer verdad en tu vida. Cultiva la gratitud y deja de dar por hecho las cosas. Y está padrísimo. Yo quiero que te vayas de aquí con esperanza de que Dios puede transformar tu corazón, que Dios puede traer paz, que Dios puede traer alegría, que Él quiere que estés más cerca, que tengas una relación más profunda con Él y que toda tu vida glorifique a Dios. Pero probablemente estás en este momento así como, ok, ok, ¿y cómo le hago? bueno, Colosenses 2, versículos 6 y 7 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Ahí está, Jesús nos dejó el ejemplo, ¿no? Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Puedes ver esa imagen en tu cabeza? Rebosar de gratitud. Como cuando estás sirviendo un vaso y te distraes y rebosa, saca hacia afuera, o sea, es tanto que no lo puedes contener y si tu corazón rebosa de gratitud, va a rebosar de alegría, va a rebosar de paz, va a rebosar de gloria para Dios. Lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Jesús y arraigarnos profundamente en Él. Piensa en un árbol, la raíz, arraigado. Las raíces de un árbol son lo que lo alimentan, lo que lo nutren. Nútrete de Él, aliméntate de Él, búscalo a Él y fundamenta tu vida en eso que Él enseña. Así tu fe se fortalecerá. Así cuando Jesús te mande con el sacerdote sin haber hecho nada antes, tú vas a tener fe y vas a ir creyendo que en el camino Dios te va a sanar. Pero cuando lo haga regresarás a darle gloria a Dios. Y para terminar quiero leerte una parte de un salmo que es el salmo 103 y quiero invitarte a que lo leas con calma en tu casa, completo. No lo voy a leer yo todo completo, quiero darte ese espacio para que lo hagas tú. Salmo 103 versículos del 1 al 5 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Me encanta cómo está escrito esto porque es como si el salmista le estuviera dando una orden a su corazón. Sé que no quieres pero bendícelo porque es bueno dar gracias al Señor. Sé que no la estás pasando bien pero bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de las cosas que ha hecho por ti. no olvides ninguno de los beneficios de su carácter. Bendice alma mía a Jehová. A veces el sacrificio de gratitud se ve así. Una lucha interna. Bendice alma mía al Señor. No quiero pero bendícelo. Sigue creyendo que Él es bueno que Él tiene un propósito que Él tiene una esperanza para mí. Él es quien perdona todas tus faltas. El que sana todas tus dolencias. Sigo leyendo el Salmo 103. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Algo más real que eso? El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides quién es Él. Y yo quiero darte este tiempo para que puedas dar gracias. Y si no lo sientes en tu corazón si no te nace dar gracias entonces dile Señor dame un corazón lleno de gratitud. Bendice alma mía al Señor. Yo voy a hacer una oración pero quiero invitarte a que tú con tu boca con tus palabras con lo que se te ocurra puedas dar gracias a Dios y reconocer y reconocer y reconocer quien Él es. Recordemos que la gratitud es reconocer quien Él es. Así que ponte cómodo si quieres estar sentado de pie como quieras pero toma este momento y es lo tuyo. Señor gracias 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 porque es tu aliento el que está dentro de mis pulmones gracias porque es tu espíritu el que me da vida gracias Señor porque tú eres bueno porque tú eres todopoderoso gracias gracias Señor porque aún siendo tan majestuoso tan grande tan inmenso creador de todo lo que existe y dueño de todo el oro y la plata aún así me escuchas aún así me escogiste aún así me amas aún así estás pendiente de mis oraciones aunque sostienes el universo en la palma de tu mano aún así escuchas mi gratitud y sonríes gracias Señor porque tu voluntad es buena es agradable es perfecta gracias Señor porque lo que tú quieres para mí es que no me preocupe que esté lleno de alegría que pueda confiar en ti gracias Señor porque tengo un techo sobre mi cabeza gracias porque todo lo bueno que tengo viene de ti gracias Señor porque puedo confiar en ti sabiendo que jamás me dejarás solo que jamás me has dejado solo que tú entiendes por lo que estoy pasando gracias Señor porque tú entiendes mi dolor gracias Señor porque estás aquí porque estás vivo porque sigues hablando aunque yo no siempre preste atención gracias porque sigues obrando en mi vida aunque yo no siempre lo pueda ver gracias Señor gracias Señor por mi familia por la gente que he conocido los que han llegado y los que se han ido gracias Señor gracias Señor por cada aprendizaje gracias Señor porque me das la oportunidad de estar cerca de ti gracias Jesús porque pasaste por la peor humillación y el peor dolor para que yo hoy pueda acercarme a mi Padre celestial gracias Jesús porque venciste a la muerte por mi porque pagaste el precio de mis errores y ahora que estás sentado a la derecha del Padre me recibes igual gracias Jesús por ese regalo tan inmenso tan inmerecido que es tu amor por tu perdón gracias porque sé que en ti hay mucho más gracias Señor porque me das la oportunidad de extender tu gracia de extender tu amor de extender esta gratitud y llevar a otros a tus pies que mi vida entera sea siempre para darte gloria a ti en el nombre de Jesús Amén